A solas contigo quiero estar Mi buen Jesús para decirte Que te amo y te anhelo Mi buen Salvador Te amo, te anhelo solo a ti Santo Espíritu, inundas mi vida De tu esencia y tu fragancia Perfuma mi ser Tu amor se ha sentado En el trono de mi corazón Ese amor me estremece Amado Jesús ¿Qué sería de mí? Sin tu presencia no puedo vivir Todo mi ser clama por ti Jesús Tu amor se ha sentado En el trono de mi corazón Ese amor me estremece Mi amado Jesús ¿Qué sería de mí? Sin tu presencia no puedo vivir Vivir Todo mi ser clama por ti Jesús Jesús A solas contigo El lugar más excelente Jesús Él Siente En las horas de contigo En el lugar de estar contigo En las horas de contigo Saber que tú estás presente A solas contigo quiero estar Señor Para tu rostro contemplar Quiero sentir tu palmitar mi Dios En tus brazos estás Quiero sentir tu palmitar mi Dios